Esta fiesta de Santa Mónica, para que ardamos siempre en santos deseos y abundemos en obras buenas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desina a vosotros que se acompañe siempre. Amén. Podéis ir en paz. Rebozcaos el Señor de Dios. Amén. 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 Amén.